El primer día de la semana de madrugada María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo en nuestra Iglesia Católica hay diríamos dos grandes celebraciones la Navidad y la Pascua En Navidad celebramos la llegada de Cristo a esta tierra y en la Pascua celebramos su partida porque volviendo a Dios Padre Cristo nos lleva a todos con Él y tanto en Pascua como en Navidad tenemos dentro de la liturgia algo distinto tenemos lo que se llama una octava es tan grande la celebración de la Pascua y de la Navidad que no caben en un solo día sino que necesitamos un día de ocho días para por lo menos mirar con alguna atención estos misterios tan grandes esas son las dos grandes octavas las dos octavas litúrgicas que tenemos propiamente en la Iglesia y en ambos casos la Iglesia toma conciencia de la magnitud de lo que está celebrando son tantos pero tantos los tesoros que hay en la Sagrada Escritura son tantos los tesoros de oración son tantos los himnos los cánticos que celebran por ejemplo la victoria sobre la muerte que por eso tenemos una octava de Pascua y lo mismo sucede con la Navidad ahora mismo nosotros nos encontramos en la octava de la Navidad que se extiende desde el 25 de Diciembre en que celebramos a Jesús como hijo de María hasta el primero de Enero en que celebramos y recordamos que María es la madre de Jesús esos son como los dos polos esos son el principio y el fin de la octava de Navidad Cristo hijo de María María madre de Cristo y esta octava de Navidad tiene algo muy particular que la hace distinta de la octava de Pascua porque en la octava de Pascua toda la tensión está en los relatos de las apariciones de Jesucristo resucitado en cambio en la octava de Navidad ya desde muy antiguo hay una serie de celebraciones de santos por ejemplo el 26 de Diciembre tenemos a San Esteban el primero de los mártires hoy 27 de Diciembre tenemos a San Juan Apóstol y Evangelista luego mañana el 28 de Diciembre a los santos inocentes es muy interesante este recuerdo de los santos porque es como decir que solo podemos acercarnos al misterio de Navidad si vamos en buena compañía y la buena compañía del día del día de hoy se llama San Juan Apóstol y Evangelista pero no es la celebración de un santo más por eso podemos decir que la fecha en que celebramos a San Juan está en estrecha relación con este misterio de la Navidad que llena de alegría y que llena de luz todos estos días por eso podemos decir que esta fiesta está en estrecha relación con la Navidad y hay una razón muy seria para que esta fiesta se encuentre como como invitada de honor para esta octava es una fiesta dentro de otra fiesta o podemos decir que San Juan es el invitado de honor para gozarnos en el misterio del verbo hecho carne efectivamente fíjense la expresión más sublime del misterio de la encarnación la encontramos dentro de la sagrada escritura en las palabras de San Juan el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros también en la primera lectura de hoy tomada del primer capítulo de la primera carta del apóstol San Juan está la misma idea lo que hemos visto lo que hemos oído acerca de la palabra de vida eso eso lo compartimos así habla San Juan y de ese modo podemos decir que él es el gran poeta es el gran teólogo es el gran liturgo es el maestro de ceremonias cuando se trata de cantar la hermosura de la encarnación cuando se trata de celebrar al verbo hecho carne es el evangelista teólogo el cuarto entre los evangelistas el más joven de los apóstoles aquel que fue primero discípulo de Juan Bautista y que luego movido por el testimonio del Bautista se convirtió en testigo de Jesús Juan apóstol y evangelista fue aquel que recibió del Espíritu Santo una mirada especialmente penetrante en el misterio de Dios en el misterio del Dios encarnado San Juan San Juan evangelista es el amante de los símbolos es el amante de la belleza es el evangelista de la palabra hecha carne es el seguidor del amor por el amor capaz de intuir que en la cruz está ya la gloria el evangelio de Juan no hace ninguna alusión a la infancia y al nacimiento de Jesús en Belén pero nos habla del principio se acuerda en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios hasta allá hasta allá llega la profundidad de este gran santo hasta allá llega la acción del Espíritu Santo en el corazón de este hombre porque porque lo dice con tal fuerza eso del principio lo dice con tal convencimiento que no puede dejar de unirlo a la vivencia personal nuestra aquí y ahora lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos tocado con nuestras manos y por eso podemos anunciarlo fíjense que si la palabra eterna inmutable el origen de cuanto existe se hizo carne para poder ser tocada con las manos y es algo reservado a quienes vivieron históricamente con Jesús que sentido tiene seguir proclamándolo hoy y orando con ello sin duda se nos está queriendo decir algo algo más se nos está queriendo decir de que tú y yo de que nosotros también podemos tocar podemos tocar con las manos esa palabra hecha carne que belleza que increíble misterio la primera lectura de hoy termina afirmándolo con mucha claridad les digo esto para que nuestra alegría sea completa y nosotros le respondemos en el salmo diciéndonos alegrense el mismo San Juan es el que en el evangelio de hoy en el capítulo 20 del evangelio que lleva su nombre aparece ante nuestros ojos como ese testigo privilegiado ese testigo privilegiado del final de la vida de Cristo en esta tierra San Juan que estuvo junto a la cruz que acompañó la sepultura de Jesucristo es el que al entrar al sepulcro se da cuenta que todo está como lo dejaron menos el cuerpo de Jesús y así se convierte en ese testigo privilegiado del acontecimiento central de nuestra fe por eso no hay ninguna diferencia entre contemplar la escena de la resurrección que hoy nos propone la iglesia y la escena de Belén que estos días nos rodea por todos lados Juan vio las vendas en el suelo y creyó los pastores vieron un niño en un pesebre y creyeron a mi me parece que esta puede ser hoy nuestra llamada hoy puede ser nuestra misión en la carne en lo que oculta la palabra y donde la palabra quiso habitar para siempre ahí ahí el amor nos espera quiere que lo toquemos quiere que lo creamos que viendo creamos y que creyendo amemos bueno que grande que es este evangelista que gran maestro que gran testigo que él nos ayuda entonces a celebrar la navidad y que sus enseñanzas nos aprovechen y que su corazón generoso y puro contagie también nuestro corazón que así sea que sea que sea no no